Hola, mi nombre es Dylan Mijal y hoy te voy a leer el mural Fistos. Cada año nuestros alumnos de tercer grado leen el libro The Lightning Thief de Rick Rorden. El nombre de los dragones es Fistos, que significa feliz. Este mural es para que digamos que debemos elegir feliz. Por favor, siéntase libre de tomar su foto con el mural. Gracias.